Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 8 de marzo. Trump pedirá al Congreso 6.600 millones de dólares para la construcción del muro y para redoblar, dice, las deportaciones. La embajadora Roberta Jacobson no descarta una reunión entre el presidente Peña Nieto y Trump. Yo no veo cómo en el corto ni en el mediano plazo. La renegociación del TLC se iniciará a finales de año, dice el secretario de Comercio de Trump. Miguel Barbosa se reúne a puerta cerrada con los senadores del PRD. Dijo que la mano de Miguel Mancera está detrás de su remoción. Mancera lo niega. La presidenta del PRD, Alejandra Varales, me dijo que Barbosa no garantizó la unidad de la bancada del PRD en el Senado. A esa fracción, que era de 22 senadores, ya solo le quedan 10 y que el fin de semana van a elegir, no, el miércoles van a elegir o se conocerá al candidato del PRD al gobierno del Estado de México. Sigue la búsqueda de los tres agentes federales desaparecidos en Tlalpan cuando hacían una investigación contra el narcotráfico. Ya acaban de liberar a las dos médicas secuestradas en Veracruz. En el Día Internacional de la Mujer, el presidente llama a terminar con el machismo. El Papa Francisco dice que es pecador y falible, como todos. En ese momento el dólar interbancario se vende a 19.67 y en las clases de cambio se vende a 19.82. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.